Hola buen día, el día de hoy les voy a enseñar algunas frases o phrasal verbs también y expresiones que ocupan bastante los nativos que es una forma de inglés más avanzado pero que esto lo pueden ver ya como lo usan ellos esto lo pueden comprobar viendo series, leyendo libros, viendo películas o incluso hablando con un extranjero vamos a empezar por ejemplo, quite a few es un cuantificador que significa bastantes para sustantivos contables plural dice, I have quite a few friends, tengo bastantes amigos o tenemos otro ejemplo, we've got quite a few Americans working here, tenemos bastantes americanos trabajando aquí esa es una, vamos a ir sigue, quite es bastante ok, pero para adjetivos, I am quite tired, estoy bastante cansado he's quite wealthy, él es bastante adinerado quite a number of, también es bastantes, pero para contables plural we have quite a number of students, tenemos bastantes estudiantes quite a lot of, también es para contables plural, igual significa bastantes we have quite a lot of students, ok, también se puede utilizar así quite a lot of, también lo pueden utilizar para incontable drink quite a lot of water, bebe bastante agua quite a lot of, como adverbio, quiere decir que hicimos algo bastante I slept quite a lot, yo dormí bastante para sustantivos incontables vamos a ocupar quite a bit of they had quite a bit of, they had quite a bit of money, ellos tenían bastante dinero we have quite a bit of time yet, tenemos bastante tiempo aún quite a bit, también puede significar quite often, o sea bastante seguido, para tiempo I travel quite often, yo viajo bastante seguido I travel quite a bit, igual yo viajo bastante seguido quite a long time, es lo mismo que quite a while por un largo tiempo, ok I've been studying English for quite a while he estado estudiando inglés por un buen tiempo o un largo tiempo ages, for example, a very long time, un muy largo tiempo I meet your brother quite a bit these days but I haven't seen your sister in or for ages, ok aquí ambas preposiciones son correctas yo me encuentro bastante a tu hermano estos días pero no he visto a tu hermana en mucho tiempo o por mucho tiempo esta oración se utiliza para oraciones superlativas o negativas ok use in ages, the best film I have seen in ages la mejor película que he visto en años, en mucho tiempo y en negativas I haven't seen her in or for ages no la he visto por años o en años o en mucho tiempo, ok también para futuro that jewelry will last for ages esa joyería durará por mucho tiempo well off es un adjetivo, es sinónimo de wealthy young people don't know how well off they are la gente joven no saben qué tan ricos son ellos young people don't know how rich they are ese es un sinónimo, ok well off no siempre es para dinero también es para recursos o para alguien que es afortunado better off es el comparativo de well off para decir que alguien es más rico o tiene mejor fortuna que alguien he's better off than I am he's richer than I am to hear of es escuchar de alguien ajá, o estar familiarizado con algo have you heard of of him? has escuchado de él? did you hear of this new company? escuchaste de esta nueva compañía? entonces esas son algunas frases que ustedes pueden aprender conmigo hablando sobre inglés avanzado estas son frases que ya ocupan más los nativos y que les pueden ayudar a mejorar su inglés bastante entonces la verdad se los garantizo que si se meten conmigo a aprender inglés van a aprender esto y mucho más también voy a sacar un curso de business english que les va a funcionar bastante para sus trabajos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y dejen su like, compartan, comenten si es posible y ya saben, se pueden inscribir a mi curso tiene costo de 100 pesos mexicanos al mes o 500 con asesoría hasta pronto